qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos acá dos en esta ocasión tenemos que resolver tres ejercicios de división de dos cifras afuera y tres cifras adentro y empecemos por este tenemos 318 dividido entre 12 cómo resolvemos este ejercicio vean que tenemos dos cifras en el divisor esto quiere decir que vamos a tomar las primeras dos cifras de nuestro dividendo y vamos a ver cuántas veces cabe el 12 en el 31 pero esto puede ser muy complicado para algunos o sea como son números muy grandes el saber cuántas veces entra el 12 en el 31 puede ser complejo así que explicamos un truco vean lo que pasa voy a quitar esta cifra un momento y quito esta otra y comparo sólo las primeras cuántas veces entra el 1 en el 3 o qué número multiplicado por 1 me da 3 pues ya se dan cuenta ustedes que es el 3 verdad pongo el 3 aquí arriba el truco me sirve para encontrar este número porque comparo números más pequeños eso hace que sea más fácil pero pasa algo importante aquí y es que al aplicar este truco el número que nos da algunas veces es erróneo o sea está equivocado pero si está equivocado sólo tenemos que bajarle 1 a este número y seguir probando o sea si no es el 3 tendría que ser el 2 así de fácil pero primero probamos con el 3 12 por 3 2 por 3 6 colocamos aquí el 6 y por último 1 por 3 3 vean no se puede restar porque tengo 31 menos 36 quiere decir que en esta ocasión el truco que apliqué pues me dio un número incorrecto pero no se preocupen esto suele pasar y en vez del 3 sólo lo cambiamos a 2 y continuamos con la división 12 por 2 2 por 2 4 1 por 2 me da 2 ahora si puedo restar 1 menos 4 aquí tendría que prestar 11 menos 4 es igual a 7 y 3 que se ha vuelto un 2 2 menos 2 es 0 bajamos el siguiente número que es el 8 aquí lo ponemos y cuántas veces entra el 12 en el 78 vean quitamos este número quitamos este otro cuántas veces entra el 1 en el 7 pues por lógica entra 7 veces bien una vez que sabemos esto podemos multiplicar 12 por 7 pero vuelvo a repetir si el 7 no nos da sólo bajamos 1 y continuamos 2 por 7 14 coloco el 4 y llevo 1 1 por 7 7 más 1 pues me da 8 y vean aquí ya nos pasamos de nuevo yo no puedo restar 84 a 84 a 74 en una división entonces esto no me sirve y este número lo cambiamos a un 6 en vez de un 7 12 por 6 2 por 6 12 coloco el 2 y llevo 1 1 por 6 6 más 1 7 vean aquí ahora sí ahora sí puedo restar 8 menos 2 pues me queda 6 y 7 menos 7 es 0 y con esto pues ya terminé la división vean que es bastante sencillo sólo que tomen en cuenta que esa división es inexacta porque tengo un residuo de 6 unidades pero veamos otros ejemplos tenemos acá el 558 dividido 32 al igual que en el ejercicio anterior vamos a tomar siempre las primeras dos cifras porque tenemos dos cifras en nuestro divisor o sea afuera cuántas veces entra el 32 en el 58 pues puede ser muy complicado para alguno de ustedes y está bien así que aplicamos el truco quitamos las últimas cifras y miramos cuántas veces entra 3 en el 5 esto es más fácil y entra una sola vez muy bien ahora vamos a multiplicar 32 por 1 2 por 1 2 3 por 1 3 restamos 8 menos 2 me da 6 5 menos 3 me da 2 vean que esta vez al aplicar el truco el 1 o el número que me dio está correcto ya les digo que algunas veces funciona otras veces no pero cuando no funciona sólo tomamos un número más pequeño y nada más ahora bajamos la siguiente cifra que es el 1 y volvemos a repetir el proceso cuántas veces entra el 32 en el 261 quitamos este número quitamos este otro y puedo comparar aquí cuántas veces entra el 3 en el 26 pues si yo multiplico 3 vean por 8 me da 24 se acerca y no se pasa de 26 entonces voy a utilizar el 8 voy a poner aquí 8 y con esto pues ya puedo trabajar vean que si el 8 no nos funciona tendría que hacer el 7 pero multipliquemos primero 32 por 8 2 por 8 16 colocamos aquí el 6 y llevo 1 3 por 8 24 más 1 25 vean si me sirvió porque me quedó un número más pequeño que el que tengo aquí arriba entonces vamos a restar 1 menos 6 no se puede presto 11 menos 6 me da 5 este 6 ha quedado como un 5 5 menos 5 es 0 y 2 menos 2 es 0 ahora vamos al último ejemplo y con esto ya hemos terminado vean que también nos ha quedado un residuo de 5 unidades 581 entre 32 es igual a 18 con residuo 5 vamos con el último ejercicio en el que pasa algo importante vean que al igual que los ejercicios anteriores tenemos tres cifras adentro y dos cifras afuera vamos a tomar las primeras dos y comparamos cuántas veces entra el 43 en el 37 pero no entra ninguna vez porque el 43 es más grande que el 37 entonces cuando esto les pase a ustedes se soluciona tan fácil como tomar otra cifra más y ahora miramos cuántas veces entrar 43 en el 372 puede ser complicado para algunos así que aplicamos de nuevo el truco vean quitamos la última cifra y comparamos las primeras cuántas veces entrar 4 en el 37 o qué número multiplicado por 4 me da 37 o se acerca 37 y ese número es el 9 así que voy a colocar aquí y ese número es el 9 así que voy a colocar aquí el 9 ya que 4 por 9 me da 36 se acerca 37 y no se pasa muy bien sabiendo esto continuamos con la multiplicación 43 por 9 3 por 9 me da 27 coloco el 7 y llevo 2 4 por 9 36 más 2 38 vean aquí ya nos pasamos de nuevo o sea que no es el 9 pero es tan fácil como reducir 1 entonces en vez de 9 colocamos el 8 y quitamos todo esto de acá volvemos a multiplicar pero ahora por 8 3 por 8 24 colocamos el 4 y llevo 2 4 por 8 es 32 más 2 34 ponemos 34 y restamos 2 menos 4 aquí tendría que prestar 12 menos 4 es 8 este ha quedado como 6 6 menos 4 2 y 3 menos 3 es 0 y de esta manera si se dan cuenta ya hemos terminado con la división 372 entre 43 es igual a 8 pero con un residuo o un sobrante de 28 si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios